Estimados estudiantes, tengan un cordial saludo. El día de noche, el Gobierno Nacional anunció el fin del confinamiento obligatorio y el inicio de una etapa denominada aislamiento selectivo. Esta es una gran noticia para el país, para la economía, para el empleo, para muchas familias y, por supuesto, para nosotros como escuela. Vemos de manera positiva la posibilidad de ir regresando paulatinamente a las aulas en los meses venideros. Pero eso trae una gran responsabilidad. Somos una institución educativa que debe velar por la seguridad de toda su comunidad, estudiantes, docentes y administrativos. A partir del día de hoy, estamos iniciando una planeación para cómo vamos a retornar, cómo vamos a adecuarnos a esta nueva normatividad expedida por el Gobierno Nacional y cómo vamos a brindarles esta experiencia de paulatinamente regresar a las aulas. La buena noticia es que lo podremos hacer. El cómo y el cuándo lo estaremos anunciando en las próximas semanas antes de que inicie el periodo. Tenemos que tener todos los protocolos de bioseguridad. Hoy ya los tenemos aprobados por la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía de Barranquilla. Tenemos que hacer una planeación muy estricta de los horarios para que concuerde con las disposiciones que dio el Gobierno Central y la Alcaldía de Bogotá y esperamos que tengamos las noticias de la Alcaldía de Barranquilla. No obstante, es un gran momento para celebrar, celebrar que poco a poco nos vamos a volver a ver las caras, que vamos a estar nuevamente juntos con restricciones, pero nos vamos a poder ver. Nosotros estamos muy entusiasmados, recibimos con gran alegría esta noticia y esperamos que a partir del próximo 14 de septiembre estemos viéndonos más de cerca. Obviamente, esto significa un gran compromiso de cada miembro de la comunidad. Todos tenemos que cuidarnos. Vamos a tener que cumplir con las normas de bioseguridad. No todos vamos a poder asistir a las aulas, pero esto no significa que no todos van a lograr el proceso de aprendizaje. Estamos preparando un modelo donde aquellos estudiantes que puedan asistir, lo puedan hacer, pero aquellos que están hoy fuera de Bogotá, que han retornado a sus regiones, que por razones médicas no es recomendable que existan a ningún sitio donde haya aforo o que están rodeados de personas con alto riesgo, no los vamos a obligar. Vamos a crear un modelo que sea incluyente para todos, pero los queremos volver a ver en su casa. Queremos volver a tenerlos a partir del 14 de septiembre a todos juntos, parte virtualmente o presencial, asistido por tecnología y parte en el campus. Por favor, estén atentos a todas las comunicaciones que realizaremos a partir del día de hoy. Vamos a estar informando. Nosotros estamos recibiendo información por parte de las autoridades y tenemos que irnos adecuando paulatinamente en la medida que las autoridades nos van dando las pautas que debemos llevar para este regreso a las aulas. Nuevamente, les quiero dar las gracias por ese gran esfuerzo que han hecho en los últimos cinco meses. Han sido meses difíciles, pero de un gran aprendizaje. Y ustedes lo han logrado. No vamos a desfallecer para terminar con su proyecto educativo. Siempre vamos a estar ahí y estaremos cada día haciendo lo mejor posible para poderles brindar la mejor experiencia educativa. Muchas gracias y nos vemos pronto.